Marta, dentro de la comunidad hispana, cuando se trata de enfermedades mentales, existe todavía ese serio tabú donde no queremos ir a buscar ayuda porque tenemos miedo que nos tilden de locos o de que algo está mal con nosotros definitivamente, pero el sistema integrado de salud Maricopa ofrece estos servicios de una manera que la comunidad, nuestros miembros se sientan cómodos, ¿no es así? Así es Mari, nosotros creemos que tanto la mente como el cuerpo es muy muy importante y también hemos visto, fíjate que muchas de las enfermedades mentales que ahora en Estados Unidos tienen una proporción epidémica, hemos visto que pueden ser la causa de otras enfermedades o de otros problemas, entonces ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros como sistema integrado de salud, lo que queremos es darle un enfoque a la comunidad hispana donde entiendan que muchas veces necesitamos un poquito de ayuda en cuanto a lo que es mental, definitivamente queremos darle otro enfoque, para nosotros es importante que ustedes estén bien de mente, cuerpo y espíritu y ese es nuestro trabajo, por eso es que lo llamamos nosotros salud integrada, porque estamos cuidando tu salud mental y también estamos cuidando tu salud física. Recordemos y lo mencioné anteriormente, ¿no? Es importante el espíritu, la mente y el cuerpo para que la persona se mantenga bien. ¿Y este tipo de servicios se ofrece en todos los centros de lo que es el sistema integrado de salud Maricopa o existen ciertas áreas solamente donde yo puedo ir a pedir estos servicios? Sabes que es muy buena pregunta porque de hecho tenemos un centro especializado solamente en salud mental, sin embargo se pueden tratar en otros de los centros en los que nosotros contamos y que están ubicados estratégicamente por todo el condado. Gracias por ver el video.